Señoras y señores, aquí estamos, en la finca, subiendo al Fime Canete. Nos fuimos caminando por el camino social. No, dejámoslo, nos fuimos por la vereda. Vean, señores, qué bonito, qué bonito es campear. Qué lindo es nuestro país. Aquí vamos con los señores. Señor Román Mata, Luis Santos, Ramón Santos. Es un camino virgen este. Eso, ese está virgen. Señores, aquí está, Pincamosa. Cacao. Miren qué cafetada tenemos acá. Así se goza en República Dominicana. El Bohemio en vivo y a digital acá, para que sepan. Papá, le diga algo a la gente. Vamos aquí a la. Miren que este general es ahí. Ibe viendo nada. Ibe viendo nada, yo sí a los que no hay algo capaz. Ay, santísimo. A nivel de Gatorade. Sí. Ahí, para que sepan, aquí disfrutando con la gente. En la finca de los árboles. En la finca de los árboles estamos acá. Me están informando que tenía unos días que no fue árboles aquí. Esto es muy productivo. Eso, eso. Llegamos a la caminata por el cafetada, la finca de los árboles. Vamos a salir aquí, cerca de Pineo Álvarez. Vamos hacia el firme, donde yo tuve mis primeras infancias. Para que sepan, señores. Que el que no puede hacer estas cosas, no puede disfrutar de las que tiene ahora. De las buenas que crea ahora. Esto es lo original. Lo voy a dejar, porque yo estoy un poco cansado ya. Tú ya te sabes, tengo dos horas caminando en esa finca. Entonces, usted, ya te sabes, cuídense mucho, mi gente. Y lo quiero. Beso, beso, beso. Dice mi viejo, beso. El bohemio me dio, dice beso, beso. El bohemio me dio, me dio, me dio, me dio.